Yo danzo como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Yo danzo como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Santo, 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 dicen los querubines Santo, 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 es el Señor Jehová Santo, 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 al Dios que nos redime Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará No, no, no pasará No, no, no pasará Aleluya, amén, gloria al Señor Dios les bendiga, gusto saludarles nuevamente Estamos en esta noche, viernes Que es el día especial con que tenemos la meditación de la palabra Con Malika, Malika y la palabra de Dios Así es que estamos ansiosos, contentos, bendecidos Por un día más de trabajo, un día más de bendición del Señor Y pues este, vamos a darle oportunidad a Malika Porque tiene un buen mensaje, una buena palabra para nosotros Dios les bendiga Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Buenas tardes a todos Today my message is going to touch on what wisdom is about Yo quisiera hablarles esta noche acerca de un tema que es la sabiduría So my message is entitled Be a fool for the Lord Y el mensaje lo queremos llamar Seamos tontos para Dios Y cuando yo venía a Estados Unidos por primera vez Había una ley de la Suprema Corte de Justicia Y una de las cosas que aprobaron en esos años fue el hecho de que la gente del mismo sexo se podían casar Y pues me vi con tristeza Como muchos grupos pues no de acuerdo a la palabra de Dios celebraron esta noticia Y aún allá en Singapur mis sobrinas festejaban también Porque no son cristianas Y mucha gente decía oh finalmente ya hay quien abre su mente a la sabiduría Pero dentro de mi interior a mi espíritu yo sentía mucha ansiedad, mucho dolor Porque yo sentía que esto no agradaba al Espíritu Santo ¿Qué es lo que Dios dice acerca de este tema? The Lord says that you work in your own wisdom Dice la Biblia que nosotros trabajamos con nuestra propia sabiduría Pero lo único que somos es que somos gente tonta Y que nos va a llevar a la destrucción There are so many such warnings in the Bible from the Lord Hay muchas alarmas en la palabra de Dios sobre esto So for a while I've been thinking about wisdom and how the world thinks about being wise Y pues pensando en cuanto a la sabiduría Es importante que veamos lo que dice Dios In the Bible one of the wisest men referred to in the Bible is King Solomon En la Biblia el Rey Salomón es el que nos habla de esto People from afar, from very far apart, from afar came to see how he ruled with his wisdom Y mucha gente se admiró de Salomón porque a muchas naciones les vieron la sabiduría de Salomón Even the richest queen at that time, queen from Sheba She came to visit Solomon to see how he ruled with his wisdom Aún una reina muy famosa de aquel tiempo, Sheba vino de otro país lejano a ver la sabiduría de Salomón And during his rule, Israel was experiencing tremendous prosperity He was doing very well as a king Y durante su gobierno, el Rey Salomón, pues tuvo Israel una tremenda prosperidad But at its later stage, Israel got destroyed Sin embargo, en los días últimos de su tiempo, Israel fue destruido The whole kingdom will be taken over by its enemies Y todo el reino fue invadido por sus enemigos So what happened to King Solomon, the wisest man? Entonces, ¿qué le pasó al Rey Salomón, el hombre tan sabio? How did this downfall came about? ¿Cómo fue que él tuvo esta tremenda caída? I can't think of anything but a simple answer because No podemos pensar en otra cosa más que una sencilla razón Because he did not have wisdom after all Porque en realidad, al final, no tuvo esa sabiduría Let us pray Vamos a orar Father God, we praise you and we thank you, Father Te adoramos, Señor, y te damos gracias For being our God Por ser nuestro Dios For creating us Por crearnos And for loving us Y por amarnos Even before we know of your existence Aún antes de que nosotros te conociéramos You knew what's happening from the beginning And you know the end as well Tú sabías todas las cosas desde el principio Y aún el final Time is nothing for you, Father Para ti el tiempo no es nada You control everything Tú controlas todo You control space El espacio You control time El tiempo You control wisdom as well Y tú controlas la sabiduría también It's you, Father, who is the wisdom Tú eres el que es la sabiduría I know that wisdom is found in you, Father En ti está toda la sabiduría Depart just a little bit of this wisdom From you to us this evening Impártenos, Señor Un poquito de tu inmensa sabiduría Let us be able to see From your word What you have to teach us this evening Que esta noche podamos ver De tu palabra Esta sabiduría In Jesus' name I pray En el nombre de Jesús Amen Amen Let's go back from the beginning To learn about This wisdom of God Vamos a ver Desde el principio Acerca de esta sabiduría Del Señor So in the Garden of Eden, right God created Adam and Eve Dios creó en el jardín del Edén Adán y Eva And God say you may eat of The fruit from any tree But Y Dios le dijo al hombre Puedes comer de cualquier árbol de fruto Pero But not from the tree of knowledge No Del fruit El árbol de la vida Now Conocimiento From the beginning Adam and Eve Chose To believe In their own wisdom Y Adán y Eva Decidieron Desde el principio Vivir Rehigulados Por su propia Sabiduría Instead of Wisdom Found in God En vez De Apegarse A la sabiduría De Dios And that's how Satan tricked them Y así fue Como el diablo Les engañó By entizing That they can have Their own wisdom Engañándolos Haciéndolos pensar Que ellos podían Tener su propia Sabiduría And to eat From the tree Of knowledge Y comer Del árbol Del conocimiento Instead Of obeying God En vez De obedecer A Dios So that was The downfall Of mankind Y ahí vino La caída Del ser humano Likewise King Saul Pursued Worldly wisdom As well También El rey Saúl Siguió La serviduría Del mundo He was Doing very well In the beginning He pursued After God Al principio Él inició Siguiendo A Dios But eventually He got Into the worldly Wisdom Pero con el tiempo Él se cambió Hacia el conocimiento Del mundo And he did not Obey God Y no obedeció A Dios Which is Wisdom God is Wisdom O sea La sabiduría De Dios The Bible Say God Is Wisdom La Biblia Dice que Dios Es Sabiduría He did The very Thing God Asked Him Not To do Y él Hizo Exactamente Lo que Dios Le dijo Que no Hiciera He married He got Married A lot Of wives Pagan wives Who worshipped Other gods Y Él se casó Muchas veces Y tuvo Muchas esposas He didn't He didn't Have 700 Wives He had 300 Concubines As well No solamente Hubo 700 Esposas Pero 300 Concubinas Most of Them Praying To Other gods Not To Yahweh Muchas De Ellas Adoraban A Ídolos Y Dioses Ajenos We read From the Bible The Fact Is Y La Biblia Nos Enseña Obeying And Having The Fear Of The Lord Is Wisdom Que Obedecer Y Tener El Temor De Dios Es La Sabiduría Remember This Word To Have The Fear Of The Lord Means You Have Wisdom Y Recuerden Esto Que Tener El Temor De Dios Eso Es La Sabiduría I Have Lots Of Friends I Shared About The Homosexuality Issue Here In The U.S. Y Hemos Hablado Un Poco De Lo Que La Homosexualidad Aquí En Estados Unidos But I Have A Lot Of Friends In Singapore Who Actually Believe In That Homosexuality Should Be Allowed To Get Married Y Aun Aquí Y En Estados In Singapur Y En Otros Países Mucha Gente Está A Favor Del Matrimonio Del Mismo Sexo Not Just That They Are Fine With Abortions Y La Misma Corriente Pues Los Lleva A Probar El Aborto Pero Algunos Profesan Ser Cristianos Pero Sin Creer En La Biblia Completa Lo Que Dios Habla Sobre Estos Temas And And When I Question Them They Say That They Don't Want To Live In Fear Y Luego Los Confronta Uno Con Este Tema Ellos Dicen No No Queremos Estar Que Se Nos Imponga El Miedo Miedo De No Someternos A Dios So Because Of That They Don't Believe In The Complete Bible Or Some Of Them Choose Not To Even Read The Complete Bible To Understand It Completely They Choose To Be In Ignorance Y Muchos Deciden Estar En Ignorancia La Palabra Para Que No Sean Juzgados Por Lo Que Leen And They Claim That I Being Foolish To Trust In God Completely Y Algunos Pues Me Van A At Car Porque Yo He Decidido Confiar En Dios Plenamente To Trust That Everything That The Bible Say Is True They Think That I Being Foolish Y Piensan Que Porque Yo Confio Completamente En Dios Y Su Palabra Soy Tonto But If You Examine Carefully They Are The One Who Are Being Foolish So King Solomon Did Not Understand About This Fact As Well He Wrote Three Books In The Bible The Book of Proverbs The Book of Ecclesiastes And The Book of Songs Of Songs Los Cantos De Salomón Songs Of Solomon Or Songs Of Songs So He Wrote The Book Of The Proverbs When He Was Younger So He Will Write The Truth About God In The Book Of Proverbs But By By Time He Writes The Book Of Ecclesiastes Pero Cuando Escribió El Libro De Ecclesiastes He Was An Old Broken Man Ya Era Un Hombre Viejo Y Muy Quebrantado And He Was Very Confused As Well Y También Muy Confundido But Even Then He Will End The Books That Pursue After God For Truth Y También Escribió Este Libro Buscando La Verdad De Dios You See King Saul Had Many Wives Who Suede Him And Distraged Him Away From God King Solomon Sorry Muy Bien Hay Con Confusión Que Ya Aclaramos Estamos Hablando Del Rey Salomón No De Saúl King Solomon So King Solomon Did Not Just Drift Away From God He Will Actually Worship The Pagan Idol Gods As Well El Rey Salomón Con Tanta Influencia De Tantas Mujeres Que Tu Empezó A Adorar Dioses Ajenos You See The Very People That We Spend Most Time With Can Change Our Heart Our Mind And Our World View Y Por eso Tenemos Que Entender Que El Tipo De Gente Con Quien Nos Rozamos Va Influenciar Nuestra Forma De Pensar De Adorar Y De Entender La Vida And In No Time You Will Think And Behave Like Them As Well Let's Look At Some Of The Verses On Wisdom From The Book That King Solomon Wrote From The Book Of Proverbs So Proverbs Chapter One I'm Going To Read Verse Seven In Versiculo Siete The Fear Of The Lord Is The Beginning Of Knowledge But Fools Despise Wisdom And Discipline Ok Déjenme Encontrarlo Chapter One Seven El El Principio De La Sabiduría Es El Temor De Jehová Los Insensatos Desprecian La Sabiduría Y La Disciplina And Then In Chapter Two Five He Says Then You Will Understand The Fear Of The Lord And Find The Knowledge Of God En El Capítulo Dos Versículo Cinco Dice Entonces Entenderás El Temor De Jehová Y Hallarás El Conocimiento De Dios Further On In Chapter Eight Verse Twelve And Thirteen Y Adelante En Proverbios Ocho Doce Y Trece Dice Yo La Sabiduría Habito Con La Cordura Y Hayo La Ciencia De Los Consejos El Temor De Jehová Es Aborrecer El Mal So In Chapter Eight Twelve And Thirteen It Says I Wisdom Dwell Together With Prudence I Possess Knowledge And Discretion Y El Temor De Jehová Es Aborrecer El Mal La Soberbia Y La Arrogancia Del Mal Camino Y La Boca Perversa Aborrezco And Then In Verse Thirteen It Say To Fear The Lord Is To Hate Evil I Hate Pride And Arrogance Evil Behavior And Perverse Speech Ok Let's Turn To Chapter Nine Vamos Al Capítulo Nueve And I'm Going To Read Verse Ten Y Veamos El Verso Diez The The Fear Of The Lord Is The Beginning Of Wisdom And Knowledge Of The Holy One Is Understanding El Temor De Jehová Es El Principio De La Sabiduría Y El Conocimiento Del Santísimo Es La Inteligencia Let's Go On To Chapter Fifteen Vayamos Al Capítulo Quince And I'm Going To Read Verse Thirty The Fear Of The Lord Teaches A Man Wisdom El Temor De Jehová Es Enseñanza De Sabiduría Y A La Honra Perce De La Humildad And All These Were Written By King Solomon When He Was Just Reigning As A Young King Y Esta Fue Escrita Este Libro De Proverbios Y Lo Que Leímos Fue Escrito Por El Rey Salomón Cuando Era Joven Y Lo Que Nos Habla En Estos Versículos Es Acerca Del Temor De Jehová Tener Temor De Dios Es Lo Que Es La Sabiduría Mucha Gente Confundia La Sabiduría Y Knowledge Mucha Gente Confundia Entre Sabiduría Y Conocimiento Wisdom And Knowledge Are Different The Sabiduría Es Una Cosa Conocimiento Es Otra Cosa Let's See What Knowledge Is Veamos Lo Que Es Conocimiento It Is The Information That You Need Conocimiento Es La Información Que Tú Necesitas It Could Be From Education Puede Ser A Través De La Educación From Philosophy Filosofía From Studying Science Or Sciences Ciencias Learning About Engineering Ingeniería All This Makes You Smart But Not Necessarily Have Wisdom Todo Esto Conocimiento Te Va A Ser Inteligente Pero No Necesariamente Sabio Because Wisdom Is Found In God Wisdom Is God Porque La Sabiduría Viene De Dios Because For God There's No Such Thing As Time Porque Para Dios No Hay Tiempo If You Look At His Creation There's No Such Thing As Hingrances Like Gravity Ingencies Or Anything Like That He Can Do Whatever He Wants Si Tú Te Fijas En La Creación Dios No Tuvo Límite No Está Limitado Ni A La Gravedad Ni Al Tiempo Ni Al Espacio He's Been There From The Beginning And He Knows What Will Happen In The End Dios Ha Estado Desde El Principio Y Estará Hasta El Final So He Is Infinite Nosotros Somos Finitos So We Can Never Have The Wisdom Only God Have Wisdom Por Eso Nosotros No Somos No Producimos Sabiduría Solo Dios Es El Autor De La Sabiduría What We Can Have Is Only A Lot Of Knowledge Nosotros Si Ponemos Acumular Mucho Conocimiento Of What To Do But It's Not Wisdom Para Cosas Cómo Hacer Las Cosas Pero Eso No Nos Da Automáticamente Sabiduría Now The Book Of Corinthians En Corintios Apostle Paul Wrote These Letters These Books As A Rebuke To The Corinthian People El Apóstol Pablo Escribió Corintios Como Una Reprensión Hacia El Pueblo De Corintios They Are People Who Pride Themselves As Very Smart Porque Este Pueblo Era Un Pueblo Que Se Daban El Lujo De Decir Somos Muy Inteligentes At That Time They Were The Inventors In The World In E Ese Tiempo Era La Última Tecnología Del Mundo They Had The Greatest Philosophers In The World Ellos Tenian Grandes Philosophers Del Mundo And The Outlook And The Way Of Thinking Is Very Modern And Radical Y Claro Pues Tenian La Forma De Pensar Más Moderna Más Actual De Que El Tiempo So When It Comes To Knowledge They Are Very Knowledgeable Y Cuando Se Trataba De Conocimiento Abundaban En Conocimiento But Their Lifestyle Is Full Of Immorality Pero Su Vida Estaba Llena De In Moralidad They Are Referred To A People Of De 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 They Are Very Talented They Indulged Themselves In De 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 Mucho talento, mucha educación, había ese opuesto lado que era la lascivia. So the apostle Paul rebuked them in these books. Y por eso es que el apóstol Pablo los reprende y les llama la atención por tanta perversión. They are not stupid. No son tontos. But trusted in their own understanding and values placed in things that sin. Pero ellos estaban atados a su propio conocimiento. And experiences that's enjoyed. Y se saciaban con experiencias que solamente los saciaban a ellos. And not on the things that's not seen. Y no en las cosas invisibles. That's unseen, yes. So these are the spiritual integrity. Esta es la integridad espiritual. So when you lack spiritual integrity. Y cuando no tienes integridad espiritual. You lack wisdom. Entonces no tendrás sabiduría. It's better to be a fool. Es mejor ser un tonto. Like me with my friends. Como yo con mis amigos. That believes and obeys God. Que cree y que quiere obedecer a Dios. Than to be called a great man of this world. En vez de ser admirado por los hombres de este mundo. What is spiritual integrity? Que es integridad espiritual. Is being loyal. Es ser leal. And being faithful to our God. Y fiel a nuestro Dios. That's where wisdom is. Allí es donde está la sabiduría. That's where King Solomon failed. Allí es donde el rey Salomón cometió el error. And Israel will come to ruin because of that. Y por ello, al final de su reinado, Israel sufrió las consecuencias. Wisdom is keeping Lord's commandments. La sabiduría nos llevará a guardar los mandamientos de Dios. Let's see what James, the book of James says on this. Vamos a ver al libro de Santiago, a ver qué nos dice la palabra. So, book of James, chapter one. En capítulo uno de Santiago. And I'm going to read verses twenty-two to twenty-five. Vamos a ver en versos veintidós. Uno veintidós al veinticinco. Do not merely listen to the word. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. And so deceive yourselves. Engañándoos a vosotros mismos. Do what it says. Porque si es al, alguno es oidor de la palabra. Anyone who listens to the word, but does not do what it says, is like a man who looks at his face in a mirror. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante. Es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque si el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, en este será bienaventurado el que lo hace. Y esto es lo que es la sabiduría, obedecer esos mandamientos que Dios nos manda que hagamos. Tenemos que basarnos en la sabiduría de Dios y obedecer. No importa que el mundo alrededor nuestro nos trate como tontos. Pero ese debe ser nuestro estilo de vida. Deberemos estar pasando mayor tiempo con Dios y con su palabra. Para que Dios nos cambie y no la gente del mundo sea lo que nos cambie. Es el problema que tuvo Salomón, que tuvo tanta gente alrededor pagana, que lo confundieron y lo apartaron del camino del Señor. La sabiduría del mundo nos da celos y competencias entre unos y otros. Siempre tratando de ser mejor que el otro. Envidiosos, comparándonos con otros. Tratando de saciar nuestros placeres pecaminosos en formas que no son de Dios. Estas son cosas que el mundo prefiere. Pero la verdadera sabiduría está en Dios. Y recibes esta sabiduría obedeciéndole. Siguiendo sus mandamientos. ¿Cómo es que podemos nosotros obtener esta sabiduría de Dios? Es escrito muy claramente en el libro de James. En el libro de Santiago nos explica muy claramente. Veamos el versículo 5 del capítulo 1. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Y le será dada. ¿Te falta sabiduría? Píbele a Dios y te dará. ¿Sabes de la gente que está solamente envuelta en la sabiduría del mundo? ¿Y porque se burlan de ti y te piensan que tú eres un tonto? Dale gracias a Dios que tú no tienes parte con ellos. So you may be in the correct path. Porque tú estás en el camino correcto. Praise the Lord for that. Gracias a Dios. Let us pray. Vamos a orar. And pray for wisdom from the Lord. Y oremos por sabiduría del Señor. Father God, we thank you for this evening. Padre, te damos gracias por esta noche. Thank you that you are a God who is wisdom, Father. Gracias que tú eres un Dios lleno de sabiduría. Bless us, Father, to be wise to grasp this wisdom of yours. Llénanos de ti y ayúdanos a obtener esa sabiduría tuya. Bless us, Father, to understand this truth. Que podamos entender esta verdad. I pray, Father, for all the brothers and sisters who can hear me right now. Te pido por todos aquellos que nos están escuchando en esta transmisión. That you'll bless them with wisdom, God. Que tú les bendigas con sabiduría. That you'll give them the strength to stand forth. Que les des la fortaleza de mantenerse firmes. On what's truth in you. En la verdad tuya. To stand forth an example to reflect your glory in this world. Que sean un ejemplo que refleje tu gloria. Bless each and every one of us, Father, today, I pray. Bendícenos a cada uno de nosotros, te lo pido. To dig deep into your word and to study your word every day. Para que rebusquemos más y más en tu palabra cada día. To pray and get into spiritual warfare for this land. Que oremos y hagamos guerra espiritual por esta tierra. To confess and to repent for us and for others in this land. Que confesemos nuestros pecados y los pecados de nuestra nación. So that you can cover this land, each and every one of us, with your blood that cleanses, Father. Para que tú nos cubras y bendigas esta tierra para tu gloria. That brings forgiveness and mercy, God. Que tú traigas perdón y bendición. We pray, Father, that you'll bless us to have the strength to submit to the Holy Spirit. Bendícenos para tener la fortaleza de someternos a tu Espíritu Santo. To guide us in all circumstances. Guíanos, Señor, en cada área de nuestras vidas. And we pray, Father, that you'll bring us God-fearing people to fellowship with. Y haznos tener más y más comunión con tu pueblo. We pray and ask all this in your mighty name, in Jesus' name. Te pedimos esto en el maravilloso nombre de Jesús. Amen. I pray that my teaching has edified you a little this evening. Espero que este estudio les haya edificado y sea de bendición para ustedes. Gracias. Gracias. Dios les bendiga. Gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Recuerden, el próximo domingo a las cinco de la tarde estaremos también saludándoles con las últimas noticias y también una palabra de exhortación del Señor. Señor, iniciamos el domingo pasado el tema de no hay restauración sin reconciliación. Y el domingo estaremos en la segunda parte. Vimos lo que es la reconciliación. Ahora veremos lo que es la restauración del próximo domingo. Les esperamos a las cinco de la tarde. Dios les bendiga. Adiós. Bye. Buenas noches. Que tengan un buen fin de semana. Amén.